Esperar pareños de Quima. Te lo juro, nunca había sido tan infeliz. Pero tu madre también, ¿qué va a hacer? La otra no quiere vender la casa. Le corresponde la mitad. Obviamente tiene que venirse acá para tratar de... Aunque sea... Bueno, es que es así, gente. La verdad me da rabia, es así. La nombraron en el testamento. ¿Bien? Y si la otra no quiere vender la casa, esta ya sabía que iba a ser un infierno si se venía acá, pero tiene que venir porque si le corresponde y la otra no quiere vender la casa y dividir a la mitad, esta tampoco se va a ir así como así, ¿me entiendes? Porque ella merece estar en la casa. Y si las otras no la quieren, bueno, ella le puede vender su parte a la que está viviendo acá que vendría a ser la madrastra de esta chica, que le compre y después se va, ¿me entiendes? Pero la otra ni siquiera quiere comprar la parte. Entonces yo pienso que vendan la casa, dividen la mitad de la plata y ya está, gente. Es así. Y es entendible que a ella... Ella sufre estando acá. Pero esta tampoco le va a dejar la parte de la casa cuando también le corresponde, gente. Es así, gente. ¿Le gusta o no le guste? Y si el padre falleció y lo dice el testamento, está claro, ¿ok? No hay nada que hacer, ya que después el hombre lo menciona en el testamento, ya no hay nada para hacer. O se ponen de acuerdo o ya está, vieja. Que le compre la parte a ella. Así de simple, ya está. No sabes cómo me repatean sus elitos. Me duele muchísimo que se sienta con el derecho de reclamarme cualquier cosa como si fuera mi dueño. Está bien. Ese chico no te rec... O sea, yo pienso que tampoco te conviene. No tiene por qué reclamarte porque andes con tu amigo y que te dé un beso en el cachete y aparte ni siquiera es tu novio, creo. O sea, ¿qué piensa el hermano de todo esto? Hey. La vida nos va a cambiar mucho, ¿verdad? Porque nosotros también nos tenemos que ir. Sí. Necesitamos el dinero de la venta de la casa. No podemos seguir pagando renta toda la vida. Mira, yo no necesito que me des explicaciones. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que este es el único tipo maduro acá que veo en toda esta situación de lo que está ocurriendo. Pero escúchenme una cosa. Se van a ir los dos, ya está. Van a vender la casa. No tan buena onda como tú. Ojo, esto lo pudieron haber arreglado de otra manera en vez de tratar de llevarse bien. Pero no, la otra prefiere irse. Patético. Y bueno, pero pues yo quiero seguir viéndote. No quiero que me olvides. Ay, hasta crees, hermanito. Mira qué lindo. Todavía nos tienes que ayudar con la mudanza, no te preocupes. Bueno, eso sí. Qué lindo, qué lindo. Este de verdad quiere a su hermana. Bien, vamos a ver que se van a tener que mudar. Mientras tanto, esta se anda inyectando insulina, que no puedo mostrar esto por las políticas de YouTube. No puedo mostrar, pero ya saben que se inyecta insulina. Bien, no voy a mostrar esto. Vamos acá al colegio. No tengo nada que hablar contigo. No seas menso, Arturo. ¿Estás dejando ir a una chava increíble? Sí, pero ahí estás tú para consolarla. El chico de la foto, el que le dio un besito en el cachete, que es la mía. No hay para besarla. Tanto ni yo no hay nada. Ya, chégale. Mira, si yo le quisiera tirar la onda a alguien, sería... ¿Qué? Si yo le quisiera tirar la onda a alguien, sería a ti porque el tipo es gay, es gay y encima este se pone celoso cuando es gay y pienso que si no fuese gay tampoco tendría por qué reclamarle porque el amigo le da un beso. Aunque fueras hetero, pienso que no tiene nada de malo. Pero ya de por sí, le voy a dar otra oportunidad. Patético este tipo. Solo somos amigos y me dio ese beso para despedirse. La verdad te estás portando como todo un orangután. Te estás portando como un niño, ¿bien? Y te dejaste llenar la cabeza por la propia hermana que sabes que la odia. Sabes que la odia y que hace todo esto por daño y aún así hace caso. A ella le gustas muchísimo, ¿ok? No le dejes ir. Vamos a ver que el propio amigo viene a decirle toda esta situación. Vamos a ver si esta le pide perdón ya de por sí porque esta parte me la voy a resumir pero esta se empieza a marear acá y se empieza a sentir mal y se cae y termina en el piso tirado. Vamos a ver qué pasó. Pensé que no ibas a venir. Estuve así de no hacerlo pero después de que fuiste hasta mi casa y dejaste un mensaje abajo la puerta. Es que seguro ni me ibas a contestar la llamada. Ya, en serio, perdóname. Es que no entiendo tu reacción. Es una tontería. Es una tontería. Ok, vienes ahora y vuelves a pedirle perdón porque el otro es gay y si fuera hetero no tiene nada de malo. Que sea el amigo y le dé un besito. ¿De verdad no tiene nada de malo? Me acaba de hablar mi mamá. Renate está en el hospital. Está muy grave. Vamos a ver que está en el hospital porque ya vimos que había terminado en el piso. Saber qué podemos hacer de hoy en adelante. ¿Escuchaste al médico? Cetoacidosis diabética. ¿Sabes cuál es su futuro? Un trasplante de riñón. Necesita un trasplante de riñón la chica o si no se va a morir. Vamos a ver, vamos a ver cómo está en el hospital. Yo realmente ya quiero ir al hospital. Necesita el trasplante de riñón y ¿saben qué? Pienso que se lo va a terminar dando su propia hermana. Aún así cuando no se lo merece. Vean, ya me la veo venir. Es que me la veo venir. Lo de amor de hermano todo lo puede. A ver si despierta. Aterranía. Por favor, recupérate. Sí. y de verdad ya se me están por caer las lágrimas porque pienso que no se merece la atención que le está dando la hermanastra cuando realmente la ha tratado mal entiendo entiendo el tema de ella pero no había necesidad realmente de tratarla como un parro a su propia hermana como si ella tuviera la culpa de que el padre se haya metido con otra mujer realmente se ha comportado muy inmadura no y si necesita riñón estoy cien por ciento segura que la propia hermana se lo daría ahora sí cuando no se lo merece es mi hermano no quiero que se muera yo sé mi amor el amor de hermana todo lo que quiste ese peluche no trajo ese peluche lo trajo tu hermana vamos a ver qué dice de eso entonces llévatelo no lo quiero por qué tanto odio por qué tanto odio ella no quiere ni que te mueras por qué ya basta ya basta de estar peleada con la vida mira nada más a lo que te llevó a estar peleando con todo el mundo solamente con la hermana pelea con todo el mundo esta chica vamos a ver qué va a pasar a ver qué está pasando vámonos me quiero ir al hospital pero vamos a ver qué es lo que está pasando entre estas dos nuestras hijas van a estar bien gracias hola reni cómo estás no 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 espérate te vas a lastimar no des esfuerzos ella está en la casa está en la casa con la hermana quién nos iba a decir al fin de cuentas no no estuvo tan mal que tuvieras una media hermana por ahí oye no me hagas reír que me duele de verdad me porté súper mala onda contigo desde que llegaste al despacho del notario desde que no existieras realmente sí hizo muchas cosas malas y vean como esta le dio el riñón ya que mi papá tenía otra familia y nosotros ni lo sospechábamos la regó pero bueno ahora sí o sea mejor no gastes tus energías reprochándole porque estuvo con otra mujer estando casado totalmente de acuerdo y aparte es como que dale boluda le echas la culpa a tu hermana como si tuviera algo que ver cuando fue el que se metió con otra mujer se van a regresar a vivir aquí por favor la verdad es que estaría padrísimo que toda la familia estuviera reunida otra vez es que tu mamá y mi mamá le pide la propia hermana ahora que se venga a vivir vamos a ver si se vienen a vivir porque de verdad para qué van a vender la casa si se pueden llevar bien pues esta mamá ya habló con la otra mamá valeria si van a vivir juntas yo creo que todos tenemos algo que aprender yo también quiero seguir con las clases de yoga como ves nada pues súper bien a mí me encanta ese jardín cuidado esta gente se va a venir a vivir todos acá no van a vender la casa y mejor no mejor que no vendan la casa vamos a ver ahora cómo están todos estos parecen ser felices parece que ya todo está en calma en esa casa así es la vida a veces el mar está en calma y a veces hay tormentas y cuando el mar está en calma es tiempo de hacerse fuertes para enfrentar la próxima tormenta y siempre siempre estar alerta yo creo que realmente deja un buen mensaje este capítulo chicos suscribanse compartan este video activen la campanita si quieren verlo completo sin estar yo reaccionando hagan clic acá abajo en el botón que se unirse y una vez que se unan al canal se van a la pestaña comunidad de mi canal de youtube y ahí les va a salir la lista de reproducción con los capítulos completos para que puedan verlos bien ahora sí yo ya me despido por acá chau Gracias.